Anillos, collares, manillas, gemas y hasta trenzas rastas se exhiben en estos días en el Parque del Poblado. Artesanos venidos de muchos lugares muestran su trabajo, dando a conocer la labor que los identifica y a la vez su estilo de vida. Depende del largo del cabello es que se hace la rasta y se cobra el precio a partir de 10 mil en adelante. Y son tejidas así con agujas de crochet. Ya más que todo como un estilo de vida, ¿no? Y pues con eso también es prácticamente con lo que viajamos, lo que hacemos en el viaje, con lo que conocemos a la gente, ¿no? Si eres de las personas que se sienten atraídas por este trabajo manual y único, visita durante esta semana el Parque del Poblado entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche y descubre todas las maravillas de un trabajo hecho a mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!